Carnavalito Que me gustan las buenas cosas Y que enamores no andas a gustar Por vos bonito me saco el teño Por ser bandido y enamorador Ay, vamos conmigo con quien te adora Soy solterita y ecuatoriana Vamos conmigo con quien te adora Soy solterita y ecuatoriana Carnavalito Y que ha llegado Como entradito Y bien pintado Que me gustan las buenas cosas Y que enamores no andas a gustar Hola compadrito Saque su pareja Y bailemos todos El carnavalito Y la del estribo Tomemos gusto Bailando y bailando Vive el carnaval Y la del estribo Bailemos conmigo Y la del estribo Y la del estribo Y la del estribo Unos Villiadores De los estribo actuals En el estribo Gracias.